Las autoridades iniciamos el sorteo número 11.931 de hoy, 23 de junio de 2022. Autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Llegó la fortuna de ganar a todos los rincones de Antioquia. Solo deberás jugar desde 3.000 pesos tu superchante o realizar recargas desde 7.000 pesos. Inscribir tus datos personales y podrás ganar mercados de 100.000 pesos. Así de fácil. El número ganador es el 1, 4, 5, 9. Repito, el número ganador es el 14.59. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos mañana en nuestros próximos sorteos. ¡Feliz noche!